Es solo el peso de dos grandes alas, por más que podrás escapar La batería de ese alquil santo, se genera así como Jesús Va creciendo la rabia de tu, el sentimiento y el corazón Seguirá el cielo, la rabia de tu, el sentimiento y el corazón Toda la historia está enlazada, con muchos mil sonidos Y aunque se desvaneceré, otra vida yo continuaré La batería de ese alquil santo, se genera así como Jesús La batería de ese alquil santo, se genera así como Jesús La batería de ese alquil santo, se genera así como Jesús Sería un cerdo de los demás, pero te devolveré La batería de ese alquil santo, se genera así como Jesús Que fue tu, el sentimiento y el corazón